¡Hola amores! Hoy vamos a hablar de mis perfumes favoritos. Chicas lindas, o sea, es bien difícil hablar de mis perfumes favoritos porque tengo muchísimos perfumes. Me gusta siempre estar cambiando, no soy de esas personas que utiliza un solo perfume. Entonces tengo varios perfumes y todos los días dependiendo de mi humor, de qué es lo que yo quiero, si es de día, si es de noche, voy cambiando de perfume. También utilizo algunos perfumes para el día y otros perfumes para la noche. Entonces me gusta ir cambiando, amores. A mí me gusta, chicas lindas, siempre que voy a comprar un perfume, probar el perfume en mi piel porque cada piel es diferente, amores. Si yo me paso un perfume y luego mi mamá se pasa el mismo perfume, no tenemos el mismo olor, no es igual. Así que yo les aconsejo a ustedes que siempre prueben el perfume en su piel y quédense con el perfume un rato. Si es posible, quédense con el perfume ese día y si les gusta, vayan y cómprenlo el día siguiente. ¿Sí, amores? A veces cuando compro perfumes en el Duty Free, lo que hago es que al entrar al Duty Free me echo el perfume, me quedo con él, voy a la sala espera o a la sala VIP y si me gustó, veo que este es el perfume que quiero, regreso y lo compro. Pero lo dejo en el brazo por lo menos una hora, chicas lindas, para ver si dura. Número uno, ¿sí? Porque hay perfumes que es muy rico cuando lo pasamos y al ratito ni siquiera huele. Y número dos, si el olor que va agarrando con mi piel me agrada, chicas lindas. Entonces, voy a empezar con un perfume que realmente yo lo compré por el envase, ¿ok? No, les voy a mentir. El perfume es muy, muy rico, pero yo siento que no dura en mi piel, ¿sí? No tiene una fijación así larguísima, pero el olor es delicioso y el envase es mucho más lindo. Estoy hablando de este perfume maravilloso Honey de Marc Jacobs. Si ustedes lo ven, ¿sí? Miren esas maripositas espectaculares y para las que no saben, yo soy fan de las mariposas. Así que cuando vi este perfumito lindo, maravilloso, tenía que comprarlo. Su olor es bien floral, es rico, chicas, rico, rico, rico. Yo lo uso, lo uso durante el día y me retoco varias veces durante el día. Hay otras personas que les dura todo el día el perfume. Es que yo no tengo esa piel lastimosamente. Para mí, esa no es mi piel. Entonces, yo necesito perfumes que tienen una fijación más fuerte. Y, bueno, esta no es tan fuerte, pero es lindo, chicas lindas. Y se ve lindo como decoración. Mi segundo perfume es el Linda del Boticario, que ya se los he mostrado en otros videos. Este es un perfume que compro en Brasil, que ya está descontinuado, como les dije. Ellos los traen a veces, después lo descontinúan, lo vuelven a traer. Realmente yo no entiendo por qué, porque se vende todo. Y es delicioso. Este sí es un perfume para el día que sí me queda. Y cuando me lo pongo, muchas personas me preguntan qué perfume cargo puesto. Entonces, eso me gusta, chicas lindas. Eso es un buen indicador de que el perfume se queda con ustedes. Y que a las demás personas les gusta, ¿no? Que da un olor rico. Ay, no sé. Esto es como floral, amaderado. Chicas lindas, no confíen en lo que les estoy diciendo, porque no sé catar perfume. Pero es lo que yo más o menos huelo. Es delicioso, amores. Y si tienen la oportunidad de comprarlo en algún momento, se los recomiendo. De todas maneras, voy a dejar en el blog todos los nombres de los perfumes para que a ustedes, por si les gustó alguno y no se acuerdan cómo se llamaba, ahí lo pueden conseguir. El link va a estar abajo si ustedes me están viendo por YouTube. El tercer perfume que es uno de mis más queridos perfumes es el Body de Burberry. Chicas lindas, Burberry tiene un fijador espectacular. O sea, para mí por lo menos todos los perfumes de Burberry me quedan, son deliciosos. Este es el Eau de Perfum, pero a mí me gusta más el Eau de Toilette, que ya se me acabó. Pero este es un perfume también que uso mucho durante el día, a veces en la noche, y es suavecito, delicado. Es espectacular. Además me encanta este envase largo diferente, ¿no, chicas lindas? Hermoso. Aquí está el Eau de Toilette, que ya se me terminó, ya no queda nada, lo estoy guardando para recordarme que lo tengo que ir a comprar, pero el envase es muy bonito, son igualitos, solamente que este es plateado y el otro es dorado. Un perfume que lo descubrí por una amiga, mi amiga María Belén, linda, te mando un beso. Ella lo usa, chicas lindas, para serles bien sincera. A mi mamá le encantaba el olor y le preguntó a Machi qué es lo que tenía y Machi le dijo que era este que está aquí, que es también de Burberry. Es el London. El empaque a mí no me parece nada especial, es más, si yo lo hubiese visto así jamás me lo hubiese probado, porque no llama la atención, chicas lindas, y para que vean que uno no puede juzgar por el embalaje. Pero, este, creo que este lado un poquito más bonito tiene unas rayitas a más que esto, no sé. Pero bueno, mi mamá lo compró y yo se lo olí a mi mamá y me pareció delicioso y le dije qué perfume es ese, me contó la historia y, bueno, Machi linda, estoy usando tu perfume también. Pero, me encanta, amores. Lo uso de día, lo uso de noche, es tan suave. Ay, no sé, es delicioso, amores. Si ustedes tienen, si ustedes lo pueden probar, pruébenlo. Este perfume está muchas veces en oferta. Y yo creo que, sinceramente, es porque no es bonito. Entonces, las personas no lo huelen, pero si ustedes lo huelen, no saben lo rico que es. Se los recomiendo, amores. Otro queridito mío de hace poco es este Gucci Guilty. Me lo recomendó una de las señoras del counter de perfumes días. Y me encantó. Pero sí, es bien sexy, amores. O sea, es un perfume que hay que usarlo de noche porque es fuerte. Pero es un perfume así que, que va a llamar la atención, ¿sí? Les van a preguntar qué perfume cargan puesto porque es espectacular, amores. De verdad, sinceramente, este es delicioso. Y mi último perfume es este, el VIP 212. Este perfume es maravilloso. Probablemente mi favorito, chicas lindas. Sin duda alguna. Me encanta como viene en una cápsula, ¿no? Carolina Herrera siempre tiene esas maneras diferentes de tener sus perfumes. Y yo les recomiendo que lo vayan a oler porque les va a encantar, se los aseguro. Es un perfume de noche, amores. Es un perfume fuerte. Pero un perfume muy sexy. Y estoy segura que este, por donde pasen, la gente va a suspirar. Se los recomiendo, amores. Bueno, chicas lindas, eso es todo por mis perfumes favoritos. Mi última recomendación es que, por favor, chicas lindas, uno. No se pasen perfumes fuertes durante el día, ¿sí? Y tienden a ponerse más fuertes todavía con la sudoración y con el calor del día a día. Y cuando uno pasa por el lado, a veces apesta, amores. De verdad. No saben la cantidad de veces que yo camino por la calle. En la calle, sobre todo, aire libre y pasos al lado de unas personas que no se puede, amores. De verdad. No utilicen perfumes fuertes durante el día. Utilicen agua de colonia. Cosas más suavecitas. Cosas más cítricas, ¿sí? Nada como estos dos que les acabo de mencionar aquí, que son sexy para la noche. También, amores. Segundo. Cuando vayan al gimnasio, chicas lindas, no utilicen perfume. Si quieren ponerse algo, colónganse agua de colonia o de toalette, ¿no? O algún splash que tengan en la casa. Como por ejemplo, este que tengo aquí, que es de Bath & Body Works. ¿Sí? Estos son splashes, ¿sí? Son mucho más ligeros. Entonces, cuando la persona está haciendo ejercicio y va sudando, vas a sudar con un olor rico, digamos, ¿no? Así, tranquilo. Pero si ponemos un perfume y ahí sudamos, fuchi, amores, huele horrible. Entonces, también, por favor, me pasa muy seguido cuando estoy en el gimnasio que la gente, ¿qué pasa? Perfume en la mañana, pues yo no entiendo a las 8 o 7 de la mañana con aquel perfume cargado. No va, no va, amores. Entonces, esas son mis dos recomendaciones. Y, bueno, amores, espero que a ustedes les haya gustado este video. Si ustedes quieren más videos como este de mis favoritos, por favor, denme un like y pongan sus sugerencias abajo. Si ustedes todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube, háganlo. Aquí está el link a mano derecha. Va a abrir en otra ventana. Así que no se preocupen. No van a dejar de ver este video. Si ustedes todavía no me siguen en Instagram o Snapchat, aquí abajo les voy a dejar mi nombre para que me busquen. Es arroba K-M-I-R-O-S-S-I para el Instagram y Kami Rossi para el Snapchat. Bueno, chicas lindas, ha sido un gusto como siempre. Que tengan un excelente día. Les mando un fuertísimo abrazo y un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chao.